A ver, poné las manos acá sobre el borde Muy bien, esperá, la cabeza acá abajo No, no, así, al revés Muy bien Ahí va, un poquito de aguita Que no hace mal a nadie Muy bien, quedate quietita ¡David! ¡David! Ahí va, trame la toalla Ahí va Ahí está ¡Muy bien! Otra vez ¡Mamá, me mojaste todo! ¡Los empapaste! Ahí está Dale, David, ayudame de ahí Muy bien Ya está Acá viene la torta Mirá lo que tenés para vos ¡Ay, qué hermosa, torta! ¿Cuántas tortillas que hay, David? Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla Sinés Que lo cumpla feliz ¡Gracias! ¡Bravo! 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 No, no, no. ¡Gracias! 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 Bajo las aguas del tiempo se bifurcan los instantes, uniendo la memoria del rocío de los días. Mientras la piel desnuda comulga con los secretos del alba que emerge iluminada por un sol diáfano que acaricia mi piel, mis ojos, mis labios, mi cuerpo hasta mi renacer. ¡Gracias! Música 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 ¡Gracias! Otra vez la sal, hay que mojarlo para que la sal... ...se derrita. Sí, pero después hay que derretir la sal y después ir a secar. ¿Te dices turno al kine? Sí. Ah, ok. Martes y jueves. ¿Me ponés agua? Dale. ¿Y qué hacemos con la criatura? Con mi papá. Ah, ok, ok, ok. ¿Qué estás haciendo acá? Esta bola. Uy, mirá lo que te pasa con la bola. Mirá lo que te pasa con la bola. Mirá lo que te pasa con la bola. Qué desastre, qué desastre, qué desastre. Pero, digá, le puse el sal y ahora le voy a hacer la retiro. ¿Viste? ¿Quién era este? Mirá cómo está este. Hola. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Que te pica la cara, que te pica la cara. Hola. Hola, hola, hola. O los de pan. Gracias. 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 Mis labios besan el infinito del mar, la belleza del instante navega en la cosmogonía de mi piel, viajando por los senderos de este secreto luminoso, dentro de la silueta del tiempo, mi cuerpo abraza la anatomía de una luz lejana. Gracias. 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 Soy Inés. Estoy viva. Gracias. 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 Gracias.